Vamos a ver, vamos a empezar por el principio Esto es un examen que os voy a poner Venga, límite cuando x tiende a infinito de x Vamos, infinito De x cuadrado, de x cubo, de menos x, de menos x cuadrado, de menos x cubo ¿Laura? Tú eres Laura, ¿no? ¿Tú? Pues Laura, da igual Esto ya sabes hacerlo tú Y si te pongo menos infinito, ahora deja Laura Que es muy lista Ya está, ya no lo hemos dado Pero si es que esto es antes de lo que habéis dado Esto es antes de lo que habéis dado Venga, límite cuando x tiende a menos infinito de x De x cuadrado De x cubo De menos x De menos x cuadrado Yeah Y de menos x cubo Bien ¿Lo veis o no? ¿Seguro? Bueno, luego Habréis dado Que en este límite ¿Cuánto da esto? ¿Y si pongo menos infinito ¿Cuánto da? Vale Que esto lo podéis obviar, ¿no? Esto es como si no estuviera Solo hay que mirar de mayor grado Bueno, pues vamos a extender eso ¿Habéis dado la comparación de infinito, no? ¿Y la habéis dado? ¿Se puede ya? ¿Uno os quiera? Estoy esperándome A ver qué función crece más rápido Criterios de comparación de infinito ¿Os sabéis el orden o no? No ¿Os lo sabéis o no? Vamos a suponer que x valiera 10 ¿Vale? Si x valiera 10 Logarismo en base de 10 es 1 Raíz de 10 ¿Cuánto es raíz de 10? 3 y algo, ¿no? ¿Tenéis calculadora o no? No está la mía 3 con 16 Si la función es x, es x 10 Aquí he puesto x elevado a n Voy a poner x cuadrado Y 2 elevado a x 10 al cuadrado es 100 Y 2 elevado a 10 es 1024 Todas estas funciones que tienen en común No Que todas tienden a más infinito Pero obviamente no todas son iguales No todas crecen igual Esta crece muy poquito De eso si la dibujáis El logaritmo es una ridiculez Sin embargo tiene infinito O sea, si os vais lejos Esto va a llegar al tercer piso Raíz de x crece Pero un poquito menos Un poquito más X Crece X cuadrado Crece más todavía Y 2 elevado a x Crece más todavía ¿Vale? ¿Y si fuera logaritmo de 3? ¿Logaritmo en base 3? También crece ¿Pero más que el logaritmo de 10? Más, ¿no? No, hombre Tú piénsalo Tú me lo dices a mí ¿De qué depende el logaritmo? De la base, ¿no? Si x vale 10 Esto vale 1 Y aquí si x vale 10 Esto vale 2,1 O algo así Entonces esta crece más rápido que esta Más rápido crece Entonces, ¿para qué sirve esto? Para comparar Porque hay una indeterminación Que es infinito menos infinito Pero es que depende del grado infinito Límite, cuando aquí tiende a más infinito De 2 elevado a x Menos x cuadrado ¿Esto a qué tiende? Pues esto tiende a infinito Esto tiende a infinito ¿A qué tiende? No ¿Cuál crece más rápido? ¿Cuál crece más rápido a las dos? No ¿Una crece más rápido que otra? Esta crece más rápido Entonces esto es más infinito Ojo cuidado Vamos a poner que x vale 1 Que x vale 10 Que x vale 100 Para 1 La diferencia es ínfima 2 elevado a 1 es 2 Menos 1 1 Pero ya cuando voy por el 10 2 elevado a 10 es 1024 Menos 100 924 Pero es que ya cuando voy al 100 2 elevado a 100 no sé si se lo va a traer a la calculadora Entonces 1,26 por 10 elevado a 30 Y esto es 10.000 Como veis la diferencia Esto crece mucho más rápido Entonces aunque el otro esté restando Como crece lentito No influye Al final hace más infinito Y si lo pongo al revés La que crece más rápido La que está negativa Ok Otra ¿Cómo va eso? Pues sí ¿Y esta cómo va? ¿Por qué? Raíz cuadrada de x Crece más rápido Que raíz cúbica de x Raíz cúbica de x Un poquito más pequeña Lo mismo que pasa con los logaritmos Más grande es el número Más sí cae Todos hemos dicho que m es infinito Esto lo tenéis claro ¿No? ¿Seguro? Y cuando están dividiendo ¿Qué hacemos? Con primero vamos a hacer Un recordatorio No, no es falta Esto que tiene ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Quién lo ha dicho? ¿Y esto de qué? ¿Sabéis por qué? ¿No? No, al revés Es más chico ¿Qué ha dicho? Ah, vale Efectivamente Esto crece más lento Entonces al final Este número va a ser muy chico Este número va a ser muy grande Y esto va a tender a cero ¿Cuál es? Logaritmo de 3 Partido de logaritmo de 3 ¿Qué manía tiene con los logaritmos también? Logaritmo base 3 de x Partido logaritmo en base 5 de x Hemos dicho Que hay que crecer más rápido Logaritmo base 3 Esto sería más infinito No No ¿Cómo crece esto? ¿Qué crece más rápido? ¿El logaritmo en base 3 de X y el logaritmo en base 5 de X? ¿Si crece más rápido? No, no, los de iguales no. Si son del mismo orden, pero no son iguales. No, no son iguales. A ver cómo lo explico, que se vea. Yo hago siempre lo mismo. Yo me pongo la X. Y hago uno y hago el otro. Y luego me pongo el 100. Y hago uno y hago otro. Y a ver cuál crece más rápido. Logaritmo de 3. Digo, logaritmo de 10 partido. Toda. 2,09. Y logaritmo de 10 partido. Logaritmo de 5. Da 1,43. Para 100. Logaritmo de 100 partido. Logaritmo de 3. Logaritmo de 100 partido. Logaritmo de 5. 2,86. Ahora, 2,09. Partido 1,43. 1,46. 1,46. 1,46. 1,46. ¿A qué tiende esto? Si da casi lo mismo ¿Ya casi lo mismo no? Pero este es más grande Que es muy poco más grande ¿Vale? Muy poco más grande Pero sigue siendo más grande Entonces al ser este más grande que este Va a tender a infinito Muy poquito Pero va a tender Muy lenta, muy lenta, muy lentamente Pero va a tender a infinito Entonces hemos quedado Que cuanto menor sea este número Más rápido crece Entonces este crece más rápido que este Y este tendrá más infinito Y al revés Esto que tiende A hacer Venga, más dudas de esto ¿Tenía alguna más? Que es lo siguiente ¿Vale?